La Orquesta de Instrumentos Reciclados Mi nombre es Fabio Chávez. En este momento estoy trabajando de director de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura. Cateura es un sector de Asunción, que es la capital del Paraguay. Está circundado por un río que hace como una U, de norte a sur. Hay lugares que siempre se inundan una vez al año. Cateura es el lugar más al sur de los lugares inundables. Bueno, es el lugar donde a alguien se le ocurrió poner el vertedero de Asunción. En ese lugar viven alrededor de 25 mil personas. Gente que no tiene el lugar donde vivir, vive allí. Por lo general hay mucha gente que, para no caer en la delincuencia, va y trabaja en el vertedero. O sea, hoy en día ser reciclador es como una profesión. Y lo que sí ayudó muchísimo es que esta persona, al ser reciclador al mismo tiempo, tiene un conocimiento único de qué materiales puede encontrar en qué lugar del vertedero que pueden reemplazar a ciertas cosas o partes de un instrumento. Porque es lo mismo que hacen para construir su casa, para hacerse cualquier otra cosa que ellos necesitan. En Cateura, por supuesto, la mayoría de las familias, por no decir todas, no tienen sus necesidades básicas satisfechas. Pero es increíble que realmente una de sus aspiraciones haya sido aprender música. Me llamo Andrés Riveros. Tengo 18 años. Y yo empecé con la música cuando tenía 13 años. Empecé tocando guitarra. En realidad a mí eso me gustaba de chico, porque con mi papá escuchábamos jazz y blues. Y así me interesaba el tema de instrumentos de viento. Y por gusto, realmente, por el saxofón, por la Pantera Rosa, por el dibujito. Y así es cuando integré la orquesta, lo primero que agarro fue eso. Este saxofón, el cuerpo del saxofón, es la canaleta que está por las casas donde cae el agua. Entre sus llaves tiene monedas, parte de cucharas, tenedores. Este que se ve acá es un concho de vino. Mi nombre es Lucía Solís. Empecé en la música hace tres años. En realidad de toda la vida me gustó la música. Nada más no tuve la oportunidad de estar en una orquesta o dedicarme a eso. Yo tenía planificado hacer de mi vida otra cosa. Quería ser psicóloga. No, pero ya empecé con la música y yo sentía el corazón así, dividido. Y decidí dedicarme a Pleno, así, lanzarme al campo de la música. Este instrumento, su nombre es violonchelo. Está hecho de una lata de aceite. Las clavijas están hechas de un instrumento de cocina para picar carne, un peine, una espátula. Yo, cuando eso tenía diez años, mi mamá, sin preguntarme nada, me inscribió. Una orquesta llegó a la ciudad, me fui y elegí, me dio opciones de elegir qué instrumento tocar. Y elegí el violín desde, o sea, es como decir, amor a primera vista. Esta madera es reciclada, retirada ya, o sea, recogimos de la basura. Un poquito más abajo tenemos esta tapa, que es una tapa, una lata de pintura. Es mucha la diferencia de un violín normal, estupendo, que suena maravillosamente bien. Hasta este violín puede sonar latoso, pero todo lo que simboliza es más importante. Es un proceso de seis años, casi siete ahora. Un niño que hoy en día forma la orquesta y se plantee, eso plantea un cambio total, total. De proyección de vida, fundamentalmente, de proyectar su vida en el futuro. Y cambiar la palabra, yo no puedo, por la palabra, yo puedo y yo quiero, que era la palabra prohibida antes en estos niños. Hoy, realmente sueñan lo que quieren ser en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!